para los rumbo a santa clara porque hoy va a hablar con que los solos pero ya tengo con el hombre sin cabeza la alineación de mañana a ver échame la alineación va a ser la siguiente va a jugar tal en el arco del lado derecho va a estar por aguilar los dos centrales por derecha por izquierda para jugar de la izquierda lateral si wey miguel hay un los medios de contención generando mucho fútbol de tele velocidad y el extremo derecho lozano extremo izquierdo corona en la punta chicharito eres el compañito de la actualidad de mañana que ha trascendido un consuelo diga que no el hombre sin cabeza lo sabe todo